Existe un riesgo muy real de un Brexit sin acuerdo. Eso advirtió el miércoles el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante la Eurocámara, a 43 días del divorcio con Reino Unido. No estoy seguro de que tengamos éxito. Nos queda muy poco tiempo, pero estoy seguro de que tenemos que intentarlo. El acuerdo del Brexit, cerrado en noviembre por la entonces primera ministra británica Theresa May y rechazado en tres ocasiones por su parlamento, se encuentra en punto muerto desde entonces. Su sucesora en Londres, Boris Johnson, exige retirar del pacto la salvaguarda irlandesa, que busca evitar la reintroducción de una frontera para bienes entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Invité al primer ministro británico a hacer propuestas concretas, operativas y por escrito sobre formas alternativas de lograr estos objetivos. Hasta que tales propuestas sean hechas, no puedo decirles, mirándolos directamente a los ojos, que se ha hecho tal progreso. La Eurocámara, cuyo voto es necesario para la entrada en vigor de un pacto, afirmó el miércoles en una resolución que no dará su aprobación a un acuerdo de retirada sin un mecanismo de salvaguarda. Gracias. 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 Gracias.